Gracias a la eficiencia en la inversión, Cajamarca obtendrá mayores recursos para seguir cerrando brechas. La gestión municipal de Cajamarca, liderada por el alcalde Andrés Villar Narro, logró durante el año 2020 la máxima calificación dentro del Programa Nacional de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal, cumpliendo con las cinco metas planteadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo que significa que el Gobierno Nacional transferirá mayores recursos financieros para Cajamarca. El Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal es el instrumento a través del cual el Ministerio de Economía y Finanzas mide que el gasto público sea eficiente y eficaz en la respuesta de las necesidades de la población. Y por eso hemos planteado en varias oportunidades que se incremente este fondo, porque esta es la medida a través de la cual efectivamente cada sol del Estado puede tener una respuesta en el cierre de brechas y en la mejora de la calidad de vida de la población. Estas metas se refieren al fortalecimiento del patrullaje integrado municipal, la administración y gestión del impuesto predial, la implementación del sistema integrado de residuos sólidos, así como las acciones vinculadas a mejorar la calidad de la alimentación, prevención y mitigación de la anemia, y finalmente la regulación del funcionamiento de los mercados de abastos para la prevención y el control del avance del COVID-19. Como Municipalidad de Cajamarca hemos trabajado incansablemente todo este periodo, que va a ser un año el día de mañana, ha sido un periodo en el cual hemos trabajado incansablemente, porque a pesar de las dificultades, los servicios no se queden paralizados, así que la población continúe percibiendo los mismos. Hemos tenido momentos duros, atravesamos momentos duros, pero nuestro compromiso sigue firme. En este contexto, el burgo maestra recordó que en su primer año de gestión logró traer más recursos financieros que las tres últimas gestiones anteriores, logrando, además, que el año 2020 el programa de inversiones del gobierno local alcance los 90 millones de soles utilizados para el cierre de brechas sociales. ¡Gracias!